Y soy te off, mami, no No te vamos a olvidar, lo que he pasado acá No quiero estar home, contigo de empezar Una vida nueva, no hay una manera de estar Te voy a salir con tu avance, solo te quiero acá Que recordemos tiempo, mientras tengo tu cuerpo Ojalá te pienso más, no lo puedo negar Pidero un deseo, se va a estar en tu cama No te puedo ahorrar, recuerda me matar Sabes que quisiera más, que tú me veas más Secretos que eres más, lo siento en tu vida Y aunque estemos mal, volvamos a intentar Y si te veo, mami, no Podríamos olvidar, lo que he pasado acá No quiero estar home, contigo de empezar Una vida nueva, no hay una manera de estar Y si te veo, mami, no Podríamos olvidar, lo que he pasado acá No quiero estar home, contigo de empezar Una vida nueva, no hay una manera de estar Te voy a salir con tu avance, solo te quiero acá Que recordemos tiempo, mientras tengo tu cuerpo Ojalá te pienso más, no lo puedo negar Si pide un deseo, se va a estar en tu cama Y si te veo, mami, no hay una manera de estar en tu cama